hola amigos hoy estaremos preparando esta deliciosa y fácil ensalada de papas quieres ver cómo la preparo pues quédate conmigo comenzamos aquí tengo dos libros y medios de papas ya peladas y lavadas que las voy a picar en pedazos pequeños las vamos a poner a cocinar en agua hirviendo con un poco de sal y ahí las vamos a dejar hasta que estén bien cocidas y en otra ollita voy a poner a cocinar 4 huevos voy a usar una cebolla morada picada finamente unas cebollitas cambray medio pimiento rojo medio pimiento verde y tres varitas de apio sazonamos con sal y pimienta al gusto lo mezclamos y lo vamos a reservar para el aderezo voy a usar una taza de mayonesa que pueden sustituirla por yogur griego natural un cuarto de taza de crema agria pero esto es opcional una cucharada bien llena de mostaza y un poco de ajo triturado y vamos a mezclar este aderezo muy bien voy a retirar los huevos de la candela y los voy a colocar en agua fría esto nos ayudará al momento de pelarlos miren ya nada más los rodamos por la tabla y la cáscara sale fácilmente y ya sólo los picamos ya por último le voy a drenar el agua a las papas que estuvieron 20 minutos cociéndose y ahora en un recipiente amplio agregamos las papas agregamos los huevos el resto de ingredientes vamos a mezclarlo un poco antes de agregarle el aderezo a mí me gusta que la papa quede entre majadita y pedazos enteros y ya por último le agregamos el aderezo y lo incorporamos todo muy bien solo rectifican de sal y pimienta y esta ensalada ya está lista ya solo nos resta emplatar esta delicia que puedes acompañarla con cualquiera de tus comidas voy a cerrar con un poquito de paprika por encima como decoración y pues una hojita de cilantro y listo amigos etiquétale esta receta a tus amistades a tus familiares porque la verdad queda súper súper rica nada amigos sin más espero que el vídeo les haya gustado y nos vemos en mi próxima receta dios te bendiga